Tenemos la Casa de Papel, versión Funko Pop para todos ustedes queridos Juego Amigos, no se despeguen, comenzamos. Y Juego Amigos, pues estamos en Juguetería de los Osos, abriendo estos increíbles Funko Pop de una gran serie de Netflix, que es La Casa de Papel. Pues esta serie se ha vuelto tan popular que dijeron, tenemos que sacar versiones Funko Pop. Y enos aquí, presentando parte de la segunda y de la primera línea, vamos a abrir a uno de los personajes, sabemos que es muy querido por todos ustedes. Empecemos por la mente maestra detrás de todo este atraco, que es el prafetor. Vamos a abrirlo. Les voy a confesar algo, aún no he visto la serie. ¡Marichael, levantaste a poros! Lo sé, no he podido verla. Pero, en realidad están muy increíbles estas figuras y, pues bueno, el detalle en cada pieza se ve que está increíble. El cabello, me encanta que sí tenga toda la textura correcta. Y tenemos, pues, todos los detalles. El saco con los lunares, el peluche de conejito, los zapatos, está todo muy padre. Y bueno, aquí tenemos a la identidad del profesor. Vamos a bajar a este personaje y vámonos por Tokio. Tokio, Tokio, Tokio. Que este es uno de los personajes que siempre que hablan de la casa de papel, mencionan. Lista para todo, viene con su arma, con su pistola. Me encanta todo lo que hay alrededor de los trajes rojos. Este está padrísimo. Y bueno, aquí la tenemos toda muy ruda a Tokio. Lista para la acción. Acá atrás tiene su collar, su cruz. Está padrísimo. De verdad, están muy, muy padres. La textura de los zapatos está increíble. Y ella tiene base porque, recordemos, los personajes femeninos en Funko Pop a veces vienen más endebles de las piernas porque mujeres con piernas delgadas. Entonces, lo representan aquí también. Y este tipo de personajes necesitan base. Vámonos con... Berlín. Bien apuesto él. Vean. Está padrísimo. Me encanta, me encanta. De verdad, toda esta onda que hubo con los trajes rojos a mí me alucinó. Y pues bueno, esta serie española que nos trae estos personajes padrísimos. Los temas están increíbles. Él trae marcado su reloj y trae su pistola aquí en la punta. Vamos a colocar a Berlín. Y vámonos con la hermosa de Herod. Vamos a abrirla. Algo que a mí me encanta de los Funko Pop es que si plasman la esencia de los personajes en las figuras. Aquí tenemos a Nairobi con un fajo de billetes. 500 euros. Y así viene todo el fajo completo. Y pues bueno, los detalles del personaje con los rasgos que tiene cada actor. Y ella tira su pistola aquí atrás. La corre aquí enfrente. Están muy padres. Para todos los fanáticos de esta increíble serie que pues bueno, se ha ganado el corazón de muchos. Pues tienen estas increíbles figuras aquí en Juguetería Los Osos que están en Calle Congiro número 23. En la colonia centro de la Ciudad de México. Muy cerca del Zócalo. Muy cerca de la Catedral. De Palacio Gobierno. Para que vengan y busquen esta increíble línea de La Casa de Papel o cualquier otro Funko Pop para poder completar su colección. Yo soy Marisol. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima en Abrindo Funko Pop. Chao.